Cubiertos de polvo quedan los transeúntes cada vez que caminan por la vía que conduce al recinto Crisanto-Vera en la Concordia. Los conductores señalan que transitar por el lugar es riesgoso por la cantidad de baches a lo largo del acceso y la poca visibilidad. Está demasiado, por lo que es muy feo, por las criaturas también, por la gripe también, por ser enfermos, caen enfermos por eso y realmente si fuera que arreglaran esta carretera. Prácticamente porque nos tienen abandonados, no sé quién, si es la alcaldesa de aquí de la Concordia o la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas, pero verdaderamente es una pena tener una carretera así. En la vía los conductores pasan a gran velocidad, aquí no hay veredas, lo que les obliga a los peatones a orillarse en el monte. Temen ser asaltados, pues el sector se ha convertido en un punto inseguro. Se robaron una moto y un poco de gente la fueron siguiendo, no sé si la habrán cogido o no. Bien peligroso, aquí todas las motos la asaltan, la quitan, la gente le hacen. No, que no, por lo menos ahorita ya corren. El otro día no podían ir lentamente andando porque no podían ahí cuando acuerdan los asaltaban, cuando acuerdan los mataban, por ahí la gente sigue. Los delincuentes aprovechan los matorrales para esconderse. La situación se agrava, sobre todo en las noches, por la falta de una buena iluminación. Casualmente venía ahorita y me dice que han robado una moto. Entonces es también la seguridad, la luz, la luz y otro, el patrullaje. ¿Pedirían en ese caso más patrullaje? Claro que sí, sobre todo me imagino que los choros están viendo la hora más o menos de robar, que la gente sale, me imagino, a los niños y ven motos más o menos y les están robando. Debido a la inseguridad y el mal estado de la vía, los buses solo brindan el servicio hasta las 14 horas. Ante una emergencia, los habitantes del recinto no pueden salir para ser atendidos y sí lo hacen en carros privados o taxis que les cuesta más.